¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé, la historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría. Pues yo trabajo con fantasías, recuerdas el día que te canté, fue un súbito escadro frío. Por si no lo sabes te lo diré, yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión, no te me fallajamos. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará. Es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú. Cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé, la historia que toca a su fin, que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no, no dejan pasar la edad, serán las palabras, pues yo sabrás mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará, es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Tú, única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias, gracias por existir. Gracias, gracias por existir. Gracias, gracias por existir. Gracias, gracias por existir. Amén, amén. Cosa más bella que tú, que tú, amén. Gracias, gracias por existir. Gracias, gracias por existir. Amén. 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 Amén.